y este vídeo ha sido posible por el cono sol estás listo para ahorrar en tu electricidad hoy me vengo al mercado a desayunar vamos a escoger algo nuevo no sé qué es lo que voy a desayunar ahorita pero como diario aquí todo está bien rico así que síganme y recuerden venirse a consumir aquí localmente antojo aquí con la birrería rocky pienso que sí bueno pues si así es como me llegaron este es el de borrego de borrego para que vean y de bistec como diario digo lo más importante es la parte de la probadera la descargo mucho no hay como probarlos así que qué rico y un poquito de ese pero se les voy a enseñar esto este es el de borrego qué carne tan suavecita es lo que tiene bien suavecita que está esta carne de borrego un poquito de borrego y lo que no puede faltar aquí una guita de bochazo acá es el de de bistec vamos a ver bien de carne qué rico qué rico sabe bien suavecita todos los días sí no más los domingos tienen de borrego riquísimo que sal de borrego y el de res ni se diga pero miren por eso salen así de delicioso con el rocky miren vamos a ver todos los días no más los domingos tienen de borrego riquísimo que sal de borrego y el de res ni se diga pero miren por eso salen así de delicioso con el rocky miren vamos a ver acá vamos a ver vamos a verle cómo se ve el de borrego miren no más esta delicia para cuando se vengan los domingos aquí con el rocky miren no más esta delicia para cuando se vengan los domingos aquí con el rocky bueno pues yo soy Franky López recuerden de consumir aquí localmente y aquí nos veremos próximamente ahí estamos gracias 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 Roquel y recuerda si estás listo para ahorrar en tu electricidad recuerda de contactar a EconoSol